Chan, chan, chan Bumis, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado al juego máximo de horror Porque desde la semana pasada que no le subí a Granny, el original Granny chicos Porque no había mucho que subir, pero ahora he descubierto un bug que todos me decían Y yo nunca lo aplicaba y no me funcionó, una vez lo intenté Pero ahora sí que sí me va a funcionar, les voy a mostrar un truco para poder pasarse Granny chicos Y eso amerita muchísimos likes, amerita más likes que Bendy Hay que adorarte Bendy, Bendy, todos te amamos Mi cuchillo suculepto también está esperando O sea, todavía no era mi cuchillo suculepto, pero va a aparecer, alguno de estos días va a aparecer Así que Bumis, mientras van dejando su like, vamos a darle a play, pero en el modo difícil Después voy a probar si es que funciona en el modo extremo Ayer lo intenté en el modo hardcore y me funcionó Voy a ver si es que me sale a la primera desde ahora en adelante chicos No sé, puede ser probable, puede ser posible que no funcione y que todo sea un fail Y que este video ni siquiera lo suba Pero si lo estoy subiendo es porque funcionó el bug A ver, y lo voy a intentar por horas Si no me funciona en una, dos, tres, lo voy a intentar por horas chicos Lo primero que tenemos que hacer es aparecer en el día número uno Y recuerden que el juego ustedes lo pueden descargar Es para móviles, es completamente gratuito, Granny Solamente buscan Granny y ya les va a aparecer Y bueno, vamos a hacer que venga la vieja, ok Vamos a tirar este jarrón por acá Y para buguear a la vieja hay que quedarse justamente en esta zona Y creo que tenemos que pinchar así todo el rato Simplemente esperar a que venga la señora Miren, ahí viene, a ver si es que se buguea No, no se buguea ahora, ok Se me buguea cuando no grabo Pero cuando grabo, ahí sí que no funciona nada No me sirve nada Ya ni siquiera sé que estoy diciendo Tranquilos chicos, tranquilos Deguito no se rinde Deguito Bumisito no se va a rendir nunca en esta vida Vamos entonces a tomar esto Lo vamos a lanzar nuevamente por acá El tema es que ahora la señora tiene que abrir la puerta Místicamente Porque no se abre tan fácil O sea, hay que romperla No sé, en esa... Se va a demorar un poco ahí Ok, ahora la está abriendo Está abriendo la puerta A ver ¿La abrió? Sí, la abrió, la abrió, la abrió Pero no entra, ¿se fijan? O sea, espérate Tengo que tomar esto Tirarlo de nuevo Ok, ok Ahora sí que sí Ahora sí que sí, 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 sí No, 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 no No, se buguea ¿Por qué se bugueó? Le juro que grabé incluso antes para probar Y se me bugueó fácil Yo ahora grabo y no se buguea nada Granny, ¿por qué eres tan mala conmigo? ¿Por qué no te bugueas, Granny? ¿Por qué no me haces caso? O sea, cuando yo quiero que te buguees No te bugueas Pero bueno Al parecer ella me está trolleando a mí El video se iba a llamar ¿Cómo trollear a Granny? Y al final era ¿Cómo trollear a Degobumisito? Ok, vamos a esperar a que entre la señora Miren, yo creo que quizás hay que colocarse justo en esta zona Porque la otra vez se me bugueó como en la mesa Entonces, ahí viene la señora Vamos, vamos, vamos Por favor, bugueate vieja Bugueate, bugueate, bugueate Se ha bugueado Creo que lo hice Creo que lo hice La tercera es la vencida Creo que sí Creo que sí Lo acabo de hacer Al fin Esto fue lo que les decía Boomis La tercera es la vencida Hemos logrado buguear a la vieja En la tercera noche Si se dan cuenta Yo creo que es por la mesa Puede ser probable Y todavía no arreglan este bug, chicos Yo creo que el juego lo van a seguir actualizando Y cuando lo actualicen Les vamos a hacer muchos más videos Tienen que dejar su like Eso sí, boomis Y miren La vieja no Si yo me acerco No me hace nada Y como que se mueve ¿Qué pedo? Ok, esto da mucho miedo Da mucho miedo Disculpenme, boomis Por mostrarles esta imagen Pero es que la vieja Tengo que trolearla Mira, vieja Vieja No me querías atrapar siempre Pues ahora te bugueo Te bugueo, maldita anciana Y ahora lo que podemos hacer Es pasarnos el juego regularmente Con toda la facilidad del mundo Pero está en modo difícil Yo no sé si podamos hacer este bug En el modo extremo Supongo que sí Porque no hay mucha diferencia Entre esos modos Ojo, cuidado con la trampa Miren, la vieja ya me estaba poniendo trampas Maldita anciana Vamos a revisar Si es que hay algo interesante Por aquí, boomis Algo que podamos revisar Algo nuevo, ¿no es cierto? Que no... Cuando yo siempre estaba asustado jugando No podía revisar mucho las cosas Entonces Sí, yo creo que podíamos Podríamos hacer eso Eso, ¿no es cierto? Aunque creo que he revisado todo bien ¿O no? Sí, he revisado prácticamente todo bien Ok Hice mucho ruido ¿Se irá a desbuguear? Creo que no No se desbuguea la vieja No sé si por esta ventana Podamos salir, boomis No, por esta ventana no se puede No se puede Pero bueno Ustedes saben que ya tienen que Sacar los objetos Y pasarse el nivel Tan fácil como lo he hecho yo, chicos Si es que no han visto mis videos De cómo sacar el final Vayan a ver los boomis Si no lo han visto No sé qué hacen viendo eso Tienen que ver todos los videos de Granny Pero bueno, yo creo que vamos a salir, boomis A ver No, no, no No puedo salir No me digas que ahora Ni siquiera me puedo suicidar No puedo hacer nada Voy a tener que resetear el juego Para poder mostrarles Si funciona en el modo extremo Yo quiero saber Si la bugueada esta Funciona en el modo extremo, boomis Aquí, como ven Tenemos que sacar el código Y todo eso Así que voy a poner el modo extremo, chicos Aunque Vamos a revisar Señora Señora ¿Qué fue eso? Me puedo poner encima de la vieja Vieja ¿Cómo está, vieja? Estoy sobre la anciana ¿Qué pedo? Me monto en la anciana Ok Eres mi caballito, señora Hola, vieja Vieja loca Bueno, ya me voy al modo extremo, boomis Aquí estamos Otra vez Granny Vamos a darle a play Y a ver si funciona en el modo extremo Sería Poder pasarme el juego En el modo extremo Pero con un boom O sea Ese va a ser el video Pasarnos el modo Eh... Extremo Pero bugueado Básicamente Los malos que aquí Cuesta Aunque ya me bugue Aunque ya bugue a la señora Si es que se puede Porque eso vamos a intentar ahora Eh... Sacar el final Igual es complicado Porque hay muchas más Eh... Como llaves Y muchos más objetos Que hay que Eh... Robar o sacar Para poder sacar este final A ver Chicos, vamos a tirar esto por acá Perfecto Perfecto La señora recuerda Que ahora se mueve como Flash Así que tenemos que buguearla Tenemos que buguearla Vamos 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 No viene ¿Cómo que no viene ahora la señora? Si estamos en el modo extremo Ok Me acaba de matar Muy bien Eh... Está confirmado que funciona en el modo hardcore Pero me demoré como tres intentos para buguearla A ver si en el extremo Con tres intentos nuevamente la logro buguear Es bastante complicado porque no se sabe muy bien Eh... Si se buguea por la mesa o porque me agacho Entonces no... No tengo la certeza De cómo se buguea la vieja Creo que tengo que ganarme bien esquinado Colocarme bien esquinado Chicos Ok, voy a tomar esto Lo vamos a lanzar Señora, venga rápido Ok, ya está rompiendo la puerta Ok, creo que me puse bien ahora En teoría debería buguearse la vieja Creo que sí la bugueé La bugueé a la segunda Hay que... Ok, hay que ponerse pegado a la pared Y miren Ya tengo a la señora Que ahora sí que sí Se mueve un poco más rápido que antes Recuerden que estamos en el modo hardcore Miren cómo corre Bueno, ni siquiera está corriendo ahora Está caminando simplemente Para sentir y escuchar Todo lo de la casa Y va directamente hacia ello Me va a golpear Y corre muy pero muy rápido En el modo extremo, chicos Así que me puedo pasar el video O sea, este juego en el modo extremo Simplemente bugueando a la señora A ver si me lo paso, chicos Voy a buscar los instrumentos Los objetos A ver, a ver, a ver Incluso está en el modo dark O sea, en el modo dark Con todas las llaves Con todos los candados Ese es el modo más hardcore Incluso me dieron ahora rápidamente La llave de el arma Vamos a ir a buscar el arma Y a dormir Ah, pero que si duerma la vieja Ya voy a perder Esta bugueada Entonces no me conviene Dormir a la señora, chicos No la vamos a dormir por ahora ¿Dónde estaba? Ok, acá creo que aquí está El objeto por si acaso No, está abajo Está abajo En teoría ¿No es cierto? Sí, está por aquí Para poder sacar La... El arma ¿No es cierto? Ok, no sé Puedo atacar a la vieja Pero no lo voy a hacer, Bumis Vamos a revisar ¿Qué hay por acá? A ver, si saco Si saco ¿Cómo me agacho, Bumis? Ah, con este botón Ya estoy perdiéndole el ritmo A este juego Ok, el oso está por acá Pero si tomo al oso Puede que la señora Se desbugue ¿No es cierto? Que cuando tomo al oso La vieja se le ponen Los ojos rojos Y viene como loca Corriendo Porque es su oso Y no quiere que nadie Se lo robe No sé, chicos Vamos a intentar bajar ¿Se imaginan que de repente Aparezca detrás de mí la vieja? Ah, y recuerden Que no puedo traspasar A la otra zona Se me había olvidado, chicos Porque ese era un truco También para pasarse El juego en modo extremo Pero ustedes me han enviado Videos De personas que se han pasado El juego en el modo extremo Pero estaba con la actualización Pasada Y se pasaban el juego Con ese truco Simple de pasar Al otro lado Hacer ruido allá Y venir para acá Pero ahora cerraron eso Entonces Hay gente No sé si hay alguien Que se haya pasado el juego En la actualización actual De esta semana Yo creo que no Es muy complicado Es algo casi imposible A no ser que Bugueemos a la vieja Como ahora lo acabo de hacer ¿No es cierto? Pero bueno No hay más Creo que no hay más objetos Acá arriba Aunque me falta revisar Algunas cosillas La vieja todavía está aquí Sí Confirmamos que la señora Está ahí Vamos ahora Tenemos que darle A esa cosita Perfecto Para sacar entonces El destornillador Muy bien Con el destornillador Tenemos que A ver No sé No, aquí no hay nada Para hacer con el destornillador ¿No es cierto? Creo que no Simplemente con el destornillador Ah, tengo que pasar Al otro lado Bueno Muy bien Voy a utilizar El destornillador Al rato Déjenme que Reviso por acá Si es que hay algo A ver aquí No, simplemente Está la carta Vamos a ver Supongo que la sandía Debería estar acá atrás La sandía va a estar aquí Chicos Aquí no sé si hay otro objeto Este sirve como tutorial Para pasarse el juego Chicos Así lo hacemos De una manera más fácil Ya que no está la vieja Revisando Como siempre Entonces Vamos a utilizar El hammer Ah, pero también Tengo que utilizar esto Ok Vamos a dejar el hammer Por acá Boomis Vamos a Ah, pero primero Claro ¿Qué pedo? Acabo de lanzar El objeto por acá Boomis ¿Dónde está el objeto? Ok, está por aquí Este lo vamos a dejar aquí Porque necesito la llave Para poder entrar a esta casa Primero Entonces vamos a ir Dejando rápidamente Los objetos a los lados Tengo que hacer esto rápido Boomis Tenemos que hacerlo Muy pero muy rápido Ah, aquí no hay nada Veía algo brilloso ¿Qué dice ahí? Cinco días Siempre dice cinco días Ok, vamos a dejar el hammer Por aquí Chicos Lo dejamos ahí Un poco bugueado Después lo tomamos Vamos a entonces Decapitar la sandía Para ver Qué otro objeto nos sale Si es que A ver si es que nos sale Una Una llave Para poder abrir la puerta ¿Verdad? A ver Aquí decapitamos a la señora En un video Boomis Sacamos esto Me paso el juego Me voy a pasar el juego En el modo más difícil Boomis O sea Nadie se lo puede creer Esto no sirve para esta puerta No Necesito una llave verde Para esa puerta Boomis A ver Ustedes están viendo En vivo y en directo Bueno, no en vivo Pero están viendo Sin cortes Sin edición Desde que empecé Para pasarme el juego En el modo extremo Pero obviamente Es muy fácil Porque está bugueado Entonces aquí Sacamos esto Necesitamos Otra cosa ¿Cómo que necesito otra cosa? Ok Creo que necesito Sí Necesito Esta es la puerta La llave del final Boomis Esta es la llave del final La vamos a utilizar después Entonces El Hammer lo había dejado En la cocina Lo vamos a tomar ahora Para ir a utilizar El otro objeto Ok Ahora sé que tengo Dos objetos Dos misiones más Boomis Vamos En cuatro minutos Me voy a terminar este juego En cuatro minutos Bueno, ya ha pasado Más de cuatro minutos Pero en cuatro minutos más Ya tiene que estar Terminado todo esto Porque con esto Vamos a sacar Las palancas O sea, estas cosas Y esto lo vamos a poner Por aquí, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí Vamos a pasarnos el juego Ah, espérate Me falta la llave Vamos a pasarnos el juego Hasta con el oso Vamos a hacer El tema del oso Boomis Y lo vamos a pasar Definitivamente Ah, pero primero Primero utilizar el Hammer Para poder Sacar la cámara Lo malo es que Esta puerta no se puede abrir Ok Voy a quedarme encerrado Pero ya sabemos Cómo salir de este encierro Ah, pero claro Hay que cortar Esto ¿Qué estoy haciendo, Boomis? No Esta llave no servía para esto Qué menso que soy Qué menso que soy Esta llave sirve para el sótano Ok Salimos de por acá Esta llave servía para el sótano Yo estoy muy confundido El sótano está por acá abajo, Boomis Ok, me voy a lanzar rápidamente Nos lanzamos Ay, Boomis Soy el peor jugador de Granny De la vida Pero aún así Me siento pro Me siento pro Por haber bugueado a la señora Eh... Esta llave entonces sirve para acá abajo Claro Y arriba Necesito el alicate Por favor que salga el alicate Desde esta caja Ok, no No salió el alicate Pero salió este objeto Con este vamos a poder Eh... Sacar La... La casita Pero la casita necesita Otra cosita No la tengo, Boomis Ay, Boomis Hay muchas cosas Que hay que hacer con Granny Para poder Eh... Finalizarlo Este es uno de los juegos Más increíbles En cuanto a puzles Y en cuanto a escapar de la vieja Lo... Lo bueno es que ahora pude buguear a la señora Ay, chicos Estoy muy feliz Muy feliz De haber bugueado a la vieja A ver Vamos a poner el palo ahí Tengo que encontrar el palo ahora mismo Y también creo Que tengo que revisar Donde está Slendrina ¿No es cierto? Ok, acabo de entrar Vamos a poner este objeto Que lancé por acá Se pone Aquí la herramienta Para después sacar otra Y sacar una llave Supongo que va a salir la llave del final Una de las llaves del final Recuerden que son dos llaves del final Entonces Entramos por aquí Ahora Lo que tengo que hacer Es subir al segundo piso Y entrar Eh... A la zona De acá atrás Por favor Sí, es por aquí Es por aquí, Boomis Estoy bien Creo que estoy bien Creo que no me he saltado ningún objeto Cuando alguien se salta algún objeto Es complicado Porque ya te limita A seguir las Eh... Instrucciones ¿No es cierto? Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Y nos vamos a ir Directamente al pozo No puedo dar la vuelta por abajo Como les digo Porque está bloqueado Entonces Con esta Debería salir una llave Por lo menos la llave de la casita Es lo que creo Si sale la llave de la casita Estamos muy pero muy bien, Boomis Si no Pues ya Hay cosas que están ocultas Y no encuentro, Boomis A ver, a ver, a ver Hay que bajar por acá Ah, no Hay que salir por acá Vamos a salir por la ventana Para hacerlo más rápido Ok Incluso podría abrir la otra puerta ¿Estamos bien? Si, me confundo a veces Creo que no me he saltado nada, Boomis Ok Aquí debería salir del pozo La llave oculta, Boomis A ver si es que la puedo sacar Vamos a ponerla Ok Lo giramos Muy bien Vamos, Boomis Una llave, una llave Va a ser una llave definitivamente Puede ser la llave de la puerta O la llave de la casa No O quizás no sea eso A ver, a ver, a ver Quiero saber qué es Ah, es el alicate Ok El alicate también era una opción Que había descartado Con el alicate Tenemos que Acá Porque Miren En el modo difícil Y en el modo fácil No estaba esta cosa Y claro Aquí necesito el alicate Y el destornillador Vamos a buscar El destornillador Que no sé dónde carajos Lo dejé Ahora se me viene un problema Porque no sé dónde está El Destornillador Creo que está arriba, Boomis Muy bien Voy a pasarme esto Cuando esté por el final Ya ustedes vieron Básicamente Cómo Se utilizan las cosas Para poder pasarnos el juego Así que cuando esté a punto Les aviso Me acabo de dar cuenta Que aquí estaba la batería Era así de fácil Así de sencillo, Boomis Pero tenemos que utilizar también el oso El oso lo vamos a utilizar En el final ¿No es cierto? También vamos a utilizar El El hammer Para poder Abrir la puerta del final Ahora nos toca entonces Poner la batería Después utilizamos el hammer Y Poner el osito De Slendrina No nos queda Absolutamente Nada, Boomis Ok, ya estoy un poco confundido De las zonas De las habitaciones Así que Vayan dejando su like, Boomis Porque ahora vamos a sacar El final completo De Slendrina De todo En el modo Extremo Vamos a poner entonces Ahora la batería Después tenemos que poner La puerta La llave del final La llave Espérate Tenía la llave azul Ok, la llave azul Está por aquí Boomis Toma la Dego Ok Esta llave creo que es para esto ¿No? Si, esta llave era para eso La llave del final Es la llave roja Pero Necesito el hammer Simplemente el hammer Para poder Sacar las El martillo Básicamente para poder sacar Esa Esa maderita Y lo tenemos Así de De simple Así de sencillo Vamos a ir a buscar El osito Para hacerlo de Slendrina Porque por ahí está El hammer también Entonces El osito Hay que sacarlo Boomis Vamos a invocar A Slendrina En el modo Extremo A ver que va a suceder Hay muchas cosas Que estamos haciendo En este capítulo En este video Vamos Tomamos este Este osito No Que dices Puede venir Puede venir La vieja Granny Puede venir ahora mismo Porque está bugueada Pero siempre quiere a su oso Así que estoy atento Estoy muy atento Por favor Que no venga la vieja Que no venga la vieja Corre de go Creo que viene Creo que viene Creo que viene No lo sé No lo sé O yo me lo estoy Imaginando Ay pensé que el maniquín Era la vieja Ay no Es por acá Es por el otro lado Ah la 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 Creo que cuando pongo El osito Ay chicos Ay chicos Chicos Pon el oso Ok Perfecto Ay que onda Vi como una cara por allá No era una cara Aquí Slendrina Aparece Slendrina No aparece Que pedo me estás comentando Por que ahora no aparece Por que ahora no aparece Slendrina Por que ya no aparece Slendrina Ya no aparece Boomies en el modo extremo no aparece Pero que pedo No sé que ha sucedido Chicos No aparece Slendrina en este modo O si Hola Ya no está Ya quitaron a Slendrina Bueno no lo sé Quizás no funciona Porque la anciana Está bugueada Aún así Estuvo Eh Interesante verlo Saber si funcionaba o no Pero bueno No funciona Vamos a sacar La maderita La vieja está por aquí Ahí está la vieja todavía Vamos a sacar la maderita Por favor Deguito Y saca el final Pero No entiendo No sé que final va a salir Porque yo puse el oso Yo lo puse Ok Abrimos la puerta Abre la puerta A ver Que final sale Final extremo Hice lo del oso Puse Ahí está Pero Slendrina Por que no salió Bueno saque el final completo De Slendrina y todo En el modo extremo Pero por que no se invocó Slendrina antes No lo sé Pero aquí salió chicos Aquí ha salido Y tienen que dejar su like Porque al menos Lo intentamos En el modo extremo Y ahora si lo hicimos chicos Con buguearla A la vieja Lo sé Pero no pasa nada Se intentó Igual vamos a probar Hacerlo en el modo extremo Sin buguear a la vieja Pero yo creo que En un futuro Porque tengo que entrenar Y hacerlo Pero muy pero muy bien Casi imposible hacer eso Pero tienen que dejar su like Pónganme en los comentarios También que otros juegos Quieren que saque De Granny Así parecidos Y nos vemos En el próximo video Chau